Las mujeres ya no somos las encargadas de hacer las ensaladas mientras los hombres hacen el asado. Me encantó esa frase y así lo lleva adelante la chef Carla Di Lorenzo, que está radicada en Miami, pero que es argentina y que además de chef, es parrillera, es asadora, una mujer asadora. Y no solamente una mujer asadora, sino que fue elegida como la chef del año. Compitió entre 10.000 participantes. Me encantó. Ahora en unos días va a recibir la distinción, recibió la distinción que se la conoce como el Oscar de los Chefs. Vamos a conocerla, la vamos a aplaudir a Carla. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo te vas? Mirá, te aplaudo yo y todos en control te están aplaudiendo. Hombres y mujeres, todos están aplaudiendo. Muchas gracias. Bueno, un placer conocerte. Primeras felicitaciones. Qué orgullo, qué lindo. Qué lindo lo que estás viviendo. No, la verdad que es un sueño hecho realidad. Muy, muy lindo. Los esfuerzos que hace uno, que se noten, es lo más lindo que hay. Bueno, vos estás viviendo en Miami hace bastantes años, ¿no? A mí me gusta siempre contar mi historia, que fui hecha en Argentina y mi mamá llegó hace 39 años acá embarazada de mí y acá nací en Miami. Y tenés un emprendimiento con tu familia, que comenzó siendo carnicería y ahora ya es un restaurante argentino, bien argento, con todo, con el mate, con el asado. Bien argento, con todo, claro. Desde empanadas, sándwiches de miga, carnicería, fiambrería, pastelería. Acá tenemos el mate bar para los que les gusta tomar mate, todos los vinos de Argentina, de todo. Bueno, allá, ¿ahí lo estás recorriendo? ¿Ese es el lugar tuyo? Sí. Ah, mirá, qué lindo, qué es. Uy, qué lindo mientras charlamos con vos. Ahí está, a ver. Acá tenemos la carnicería. Sí. Acá tenemos la fiambrería. Para acá tenemos todos los vinos. Los voy llevando. Uy, qué bueno que se ve todo eso, Carla. Viste, lo que siempre les cuento a todo el mundo es que me gusta que mi negocio sea una pequeña Argentina y se sientan como en casa. Bueno, allá, mirá la yerba, sí, mirá, y nos hacen, nos están mostrando la yerba, el control que no lo había visto, muy bueno. ¿Dulce de leche? ¿Tenés dulce de leche? Dulce de leche, claro, todos los tipos de dulce de leche, miren. Me imagino, bueno, allá hay muchos argentinos viviendo y los extranjeros también se acercan, son tentados por todos estos productos argentinos. Les fascina, la verdad que es algo tan lindo, nuestra cultura es hermosa, me gusta compartirla. Con todos, y también por eso creé el Matebar. ¿El Matebar? ¿Cómo sería eso? Sí, el Matebar me gusta porque me gusta que la gente que no conoce nuestra cultura y la yerba puedan probar distintos gustos, distintas yerbas, y saber elegir cuál es la perfecta para ellos. Y en eso los puedo ayudar también. Y vos los ayudás. ¿Vos atendés también ese lugar? Que es Los Tanitos. Claro, claro, aparte de estar en la cocina, estamos adelante, atiendo, me fascina estar con el público, me fascina hablar, aprender de todo el mundo cuando entran, enseñar, o sea, es algo que es mi pasión, esto es lo mío y me fascina mostrarle al mundo nuestra cultura. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, ahora hablemos de Carla, chef del año. Contame cómo fue eso, contame cómo es ser mujer asadora en medio de un contexto que en general siempre se lo atribuyó a los hombres, ya no, ya no lo es, pero en general fue siempre así. Contame cómo empezaste a incursionar ahí, con el asador, con la parrilla, con las carnes. Es algo que, bueno, todos los domingos nosotros los llevamos adentro, nos hacemos los asados con mi papá, mi hermano, mi familia, y de repente hace cuatro años atrás, acá surgió el primer torneo de asados argentinos, y bueno, ahí es donde pude verdaderamente mostrar mi pasión y lo que hago con el mundo, y ahí es donde diría que por la primera vez competí y empecé a mostrarle a todos lo que puedo hacer, ¿no? Que fue el primer asado argentino acá, que gané tercer lugar. Bien. Así que era la única mujer entre todos hombres compitiendo, o sea, que fue mi primera competencia y ahí es donde se me abrió y dije yo, qué lindo que es esto, y lo seguí. Además de haber llamado muchísimo la atención, imagínate, la única mujer, tercer puesto. Y ahora, ¿cómo llegaste a ser elegida chef del año? Porque es un certificado de Angus Beef, que es una de las marcas más reconocidas de carne allí de Estados Unidos. Y, bueno, yo me hicieron embajadora de la marca, que es Shirt of Angus Beef, la marca de res de acá, el ganado más vendido acá en los Estados Unidos. Sí. Siendo embajadora, he creado un montón de platos usando la carne de ellos con nuestros cortes. Con los cortes argentinos, claro. Sí, correcto. Y con los cortes argentinos y mi menú entero uso la carne de ellos, entre mis milanesas, las empanadas, la parrillada, o sea, entre todo, todos los platos que tengo acá dentro uso la carne de ellos. Y usando la carne de ellos, innovando platos nuevos y mostrándole nuestra cultura a los demás, he resaltado en la comunidad. Claro. Y fuiste elegida entre 10.000 participantes, un montón. Sí, es mundial. Somos chefs por todo el mundo. Y este año me dijeron que estaba compitiendo contra México, contra Japón. ¿Viste? Y la verdad que haber sido elegida fue, aparte de una emoción enorme, un honor. Es que realmente es un honor. Es un orgullo. Es también abrir las puertas para un montón de otras experiencias. ¿Vas a recibir la distinción ahora en unos días? Sí, sí. El lunes llego a Ohio y, bueno, ahí es donde me van a entregar el premio. Así que se imaginan cómo estoy de contenta. Y feliz. ¿Cómo no vas a estar feliz? Y nos encanta poder ser parte de esto y compartir con vos. Hablemos del asado ahora. Como mujer, yo nunca, vos sabés que nunca me animé a asar, pero yo no sé si no es que me animé. Por ahí viste que uno es como más cómodo y no sé, y qué sé yo. Uno está acostumbrado que lo hace siempre otro. Pero está genial. Y conozco cada vez más mujeres que se animan a enfrentarse a la parrilla y le dan al asadito. ¿Cuál es el mejor corte o tu corte favorito para vos? Mi corte favorito tiene que ser el tomahawk. A ver. El tomahawk. Mostrame eso. ¿Qué le llama? Este es el corte. Y ahora les voy a mostrar un bife cortado para que lo vean. Sí. ¿Y por qué es tu favorito? Ah, mira el bife cortado. Este es mi corte favorito. ¿Lo conocen? Sí. Así lo reconocemos más. Así. Viste que entran todas las películas y él lo dice. ¿Viste? ¿Y por qué es tu favorito? ¿Por qué te gusta tanto ese? Te cuento. Tiene lo mejor de los dos mundos. Me gusta que tiene el hueso. El hueso le da muy rico gusto. Y es el bife ancho que es espectacular. Y queda, para mí, es el corte más rico que hay. Los dos mundos. Es como el gaucho allá. Claro, claro. Está muy bueno. Mirá, acá te están queriendo tener todo cerca, te digo. Hablame del punto de cocción para vos. Viste que eso es muy subjetivo. Pero ¿cómo te gusta hacer el asadito? ¿Cómo lo comes vos? A mí me gusta a punto. A punto. Está bien. Y ahora cuando vayas a recibir el premio, ¿tenés que hacer un asado al frente de la gente? ¿Cómo es la premiación? Bueno, les cuento. Ellos todavía no lo saben. Yo ya mandé una estaca para allá. Y de sorpresa les voy a hacer un asado al destaca. No lo saben ellos todavía, pero eso es lo que voy a hacer el martes por allá. Ah, los vas a volver locos a todos. Eso es lo que yo quiero. Quiero llevar nuestra cultura para Ohio y que sientan lo que siento yo. Ay, qué orgullo. Qué lindo. Bueno, seguramente eso lo vamos a poder ver. Vamos a poder seguirte. Te encontramos en las redes. Queremos seguir lo que estás haciendo vos. ¿Cómo te buscamos? Me pueden encontrar como Chetanita Miami en Instagram o Carla Di Lorenzo en Facebook. También. Ahí está. Entonces vamos a poder seguir toda tu premiación en Ohio. Y vamos a verte en acción. ¿Qué es lo que queremos? Ay, sí. Nos encanta. Qué alegría. Es que sí. Nos sentimos muy orgullosos. Queríamos compartir tu historia. Queríamos conocerte. Porque la verdad que nos encanta. Que nuestra Argentina esté presente también en otras partes del mundo. Gracias a vos, a tu familia. Qué lindo. Te felicitamos. Ay, no sabés lo lindo que es escuchar eso. La verdad que qué lindo es escuchar eso. Eso me ha llenado. La verdad me llenaste mucho de alegría. Bueno, y vos a nosotros. Te felicitamos. Un abrazo fuerte desde acá de Argentina. Bueno, a seguir haciendo muchos asados ricos. Mostrando el mate, el luce de leche, nuestros vinos. Y bueno, y todo lo que tenés ahí en Tanitas. En ese lugar, en tu lugarcito en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Carla. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo enorme. Chau. Gracias. Un abrazo. Chau. Chau.